¿Cuál fue el juego de la Argentina? ¿Era sorprendente de escuchar que Messi no va a jugar? Sí, está totalmente perdonado, yo creo que tanto de mi parte como de toda Argentina, tanto él como este equipo tiene todo el apoyo y lo vamos a apoyar siempre porque es una generación muy buena que logró llegar a cuatro finales con la selección mayor y eso no lo logra cualquiera, así que duele, pero bueno, hay que pensar en lo que viene, que es el Mundial, así que vamos a ver cómo nos va a ir. Sí, fue muy triste, es casi, a perder en la penaltia de la penaltia es casi unfair, que se hace que eso resulta así, y luego ver que Messi no se pierde esa penaltia de la penaltia, fue muy triste, pero solo se muestra que él es un humano, pero es triste que ver todo lo que se puede hacer, pero lo que pasa es que todo lo que se hizo. I know just speaking of from myself I have forgiven him and so he just needs to find a way to move forward and hopefully this is a great generation of players that have been able to go to four championship games in the last four or five years and I think they only need to look ahead at what's coming for them and it's the World Cup in 2018 they just need to look forward to that. Thank you.